Miguel es exacto Dice ahí Y a ver a bailar eso Con sabor Al cosco De esta hora Caballo de riego para Te voy a mi peña Oscar y de ese Paño no estaría de eso Cuando el amor Llegó a ser esa manera Por una cena de cuenta Deja pelar de sella El guamachito Flores Y las hojas se revientan Cuando el amor Llega así de esa manera Por una cena de la culpa Que en el cielo Que en el cielo Y se llena el mal Que en el cielo Que en el cielo Que en el cielo Caballo de las abanas Porque está muy contenta Pero no se recuerda que un corazón apagará Cuando nos suelta la rienda se llama a lo de soya El mundo da mi palito porque le da la fraleta Caballo viene, no puede perder la flor de edad Porque no se evita vida, no hay otra oportunidad Caballo se ajusta la barra Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera ¡Ahí! ¡Esa, Líctor! ¡Vamos, esperanza! ¡Vamos, esperanza! ¡Acuérdate! Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado ¡Ahí está Luchito! ¡Arre caballo gordo! ¡Caballo bruto! ¡Caballo bruto! ¡Dice! ¡Dice! ¡Querer se no tiene horario ni fecha ni el calendario, caballo! ¡Querer se no tiene horario ni fecha ni el calendario! ¡Ahí! ¡Arriba las palmas! ¡Ay, arriba! ¡Sí! ¡Palmas! Y arriba Perú, arriba Bolivia, y arriba Centroamérica, y arriba todo el mundo, y ahora sigue la cumbia, arriba Colombia, arriba Colombia. Tabaco, taballón, tabacón, tabacos, tabacos, tabacos. Porque mande, porque mande, mande, bien mande, el mundo siempre abra. Dena gente, mala gente, el que llega, el que yende, nadie lece y diferente. ¡Tabaco, tabaco, tabaco, tabaco! ¡Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco! ¡Pállelo, güey! ¡Arriba las mamas, Yolita! ¡Y ahora, la cumbia andina! ¡Ojos azules, mi amor! Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Ojos azules no llores No llores ni tengas amores Llorarás cuando te vayas Cuando remedio yo allá Llorarás cuando remedio yo allá Llorarás cuando remedio yo allá Llorarás cuando medí Llorarás cuando medí Llorarás cuando medí Llorarás cuando medí Conocer a la vida En zona acodi Howeverans No llores ni nada Tú me prometiste quererme, quererme toda la vida, tú me juraste, cariño, pero me dejaste llorando. Tú me prometiste quererme, quererme toda la vida, tú me dejaste llorando. Para gloria es especial, y también para chicas. 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 ¡Olé, mujer indanguera! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, mujer indanguera! ¡Olé, olé, olá! Tú me enseñas a servir, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a servir, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a servir, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a servir, yo te enseño a enamorar. Eso. Vaya ahí. Y ahora, Caminito Serrano. ¡Qué rico sabor! Y ahora, Caminito Serrano. Y ahora, Caminito Serrano. Y ahora, Caminito Serrano. ¡Vaya! Y ahora, Caminito Serrano. Y ahora, Caminito Serrano. Caminito Serrano. Caminito Serrano. Y ahora, Caminito Serrano. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya a ir! ¡Toma, cita, linda! ¡Con ojos negros! ¡A de cero! ¡A la oralla, oscuro! Solo por quererte, por amarte, por besarte Solo por quererte, por amarte, por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, nunca, pero nunca! Me abandona el cariñito ¡Nunca, pero nunca! Me abandona el cariñito ¡Dice! ¡A la oralla, oscuro! ¡Ya va a ir! ¡A romper el cariñito! ¡A la oralla, oscuro! ¡A la oralla, oscuro! ¡Está ya linda! ¡Dice, bolivas a cabecitas! ¡Vamos, grata! ¡A la oralla, oscuro! ¡Ahí! ¡Perú! ¡No se vayan! ¡Adelante, drogas! ¡No hay alguna vez! ¡Eso! ¡No! ¡Toma! ¡Toma!